Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un resumen informativo de Punto por Punto TV. Yo soy Perla García y las noticias más relevantes son las siguientes. Den resultados en seguridad, exigen empresarios al gobierno. El principal factor hoy para nuestro estado es el tema de la seguridad. Sin la seguridad, pues obviamente no habrá escuelas de español. Sin la seguridad, definitivamente los negocios tendrán que operar y tendrán que restringir sus horarios de trabajo. Punto por Punto Lamenta Canacitra, ola de asaltos en carreteras de Morelos. Sí, digo, es algo desafortunadamente lamentable para el estado, en el que independientemente del sector empresarial, las empresas, pues solamente ha repercutido en asuntos personales, ¿no? Y eso pues es lamentable. Punto por Punto Evalen empresarios y transportistas, paso por Huitzilac, es tierra sin ley, dicen. Ah, no, por supuesto, en un Huitzilac para nosotros es prácticamente no es opción para el traslado de mercancías, ¿no? Punto por Punto Cierran restaurante en Cuautla por alta incidencia delictiva. En un ataque asesinaron a una persona y en el último ocurrido esta semana resultó otra lesionada. El restaurante La Bodega anunció así en redes su cierre definitivo. Punto por Punto Un hombre y una mujer fueron atacados a balazos en la colonia Jardín Juárez de Jutepec. La mujer quedó herida y él murió. Punto por Punto No es veto, son observaciones las que hizo el gobernador a la reforma electoral aprobada por diputados. Son observaciones a la propuesta de nuestra reforma electoral. Llegaron apenas ayer, que era el último día. Son puras cuestiones, el X número de observaciones, no sé cuántas son exactamente, pero son puntos, comas. No es nada de fondo, son cuestiones de forma. Punto por Punto Se hacen que la Virgen les habla. Los ambulantes de Cuernavaca no más no pagan al ayuntamiento. Ya va muy lento, efectivamente ya hemos empezado a presentar la documentación. No, hasta el momento han sido muy pocos los que han pagado. Podría decir que casi un 5% de los comerciantes del primer cuadro han empezado a pagar. Punto por Punto No solo las rutas de evacuación del Popo están destrozadas, también las de Teques tienen lo suyo. Le hace un llamado al Fideicomiso Lago de Tequesquitengo para que, pues ellos son los que llevan esta parte, en lo que es la venta de los terrenos. Entonces, sí necesitamos ahí reforzar un poquito para que se haga una buena limpieza, más sin en cambio nosotros también tenemos que hacer labor. Junto con máquinas y todo esto, vamos a solicitar unas retroexcavadoras también para hacer limpieza. La parte más complicada son todas las bajadas que conocemos hacia el lago, que en su mayoría, yo me atrevo a decir que el 70% o 80% de ellas están totalmente dañadas. Punto por Punto Escuchó Rabín Salazar propuestas de empresarios. Tener mucha apertura, escuchar la crítica, escuchar la propuesta. Tener apertura sobre todo y estar conscientes de que hay muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Punto por Punto Niña de 10 años, gana segundo lugar en Campeonato Nacional de Gimnasia en San Luis Potosí. La pequeña se llama Renata Ramírez y es de Puente de Isla. La verdad es un sacrificio muy grande que se tiene que hacer para que, pues ella, como ahorita es una deportista de alto rendimiento, pueda mantenerse a flote, tanto físicamente, mentalmente. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya es fin de semana, disfruta mucho, pero cuídate. ¡Gracias!